Sí, 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 dejó un hijo. ¿Todavía no lo quieren presentar ante el público? No, no, hasta que platiquemos con la mamá y a ver cuándo si ella ha vencido. Casi una década ha pasado del trágico fallecimiento de Ariel Camacho, aunque con el paso del tiempo el dolor ha ido mitigando para los padres del cantante. Ahora una nueva esperanza y alegría ha llegado a sus vidas. Lo que nadie se esperaba es que a su joven edad de 22 años diría adiós, pues tenía una carrera muy prometedora en la música y fue reconocido como el rey de corazones. Ahora se ha revelado que dejó un retoño que posiblemente siga sus pasos. La noticia sería confirmada por la señora Reinalda Armida Barraza, madre de Ariel Camacho, quien en una entrevista para el canal de Margarito, mientras se encontraban en el cementerio conmemorando el noveno año del fallecimiento del cantante, fue cuestionada acerca de lo bello que sería haber tenido un nieto de su hijo, con lo que confirmó que sí, existe un niño con lazos sanguíneos Ariel Camacho. Sin embargo, es una noticia de la cual hace poco se enteraron. Doña Reinalda expresó que esta noticia está 100% confirmada. Aunque quisieran presentarlo a los medios, es algo de lo que necesita la autorización de la madre de su nieto, pues ella es quien tiene la última palabra, pues estarían poniendo al niño al ojo público de la farándula. Hasta ahora ha contado que solo han tenido pláticas acerca de cómo fue su embarazo. Sin embargo, no se han dado la oportunidad de platicar a fondo, ya que viven lejos. Cabe resaltar que, como bien menciona, las cosas se acomodarán a su debido tiempo, pues el tema aún está fresco y deben ganarse el cariño del niño, además de recalcar el parecido físico de su nieto a Ariel Camacho. Doña Reinalda dijo que el pequeño tiene una voz hermosa, lo que pondría feliz a miles de fanáticos del Rey de Corazones, pues su primogénito probablemente seguiría los pasos de su padre en la música cuando sea un adulto. Las ansias están inundando a millones de fanáticos de Ariel Camacho con esta buena noticia, que sin duda regresa la esperanza del legado musical y descendencia de una de las figuras más emblemáticas del regional mexicano, y quien abrió las puertas a nuevos artistas y estilos de la música, que por supuesto, gracias al impulso e inicios del intérprete en el género, se ha colocado en el número uno a nivel mundial. Claramente, Ariel Camacho siempre será recordado por millones de amantes de los corridos como el Rey de Corazones. Recuerda dejarnos abajo tus comentarios y no olvides darle suscribir a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada. Saps Grupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Blasco y recuerda, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido. ¡Gracias! ¡Gracias!